Suelta la compa Solo yo sé lo que siento No me pidan que lo olvide Aunque me miren sufriendo Pues así quiero seguirle Dejenme que me emborrache Y que llore sus recuerdos Y hasta siento que disfruto El dolor que traigo dentro Habrá miles de mujeres Pero para mí no ayotera Porque ella es la que quiero Es la que me hace feliz No quiero olvidarla Lo que quiero es que regrese Aquí a mi lado Que volvamos a vivir Nuestro pasado Cuando estábamos los dos Enamorados No quiero olvidarla Aunque me haga tanto daño Recordarla Aún la quiero Y aunque no vuelva a mirarla Siempre la voy a llevar Dentro de mi alma No quiero olvidarla Lo que quiero es que regrese No quiero olvidarla No quiero olvidarla Aún la quiero Y aunque no vuelva a mirarla Siempre la voy a llevar Dentro de mi alma Solo yo sé lo que siento Música Música